Desde el departamento de Huancaverica, para el Perú y América, Irma Castillo y el conjunto nuevo amanecer, y siempre con la voz de Sarwa. En cartas tuyas ya leí, en mi pecho hay mucho amor, que dulce fue este amor, aún siento en mi corazón, aún siento en mi corazón, en mi pecho se me grabó, los más seres de este amor, nunca podré olvidar, aún te llevo dentro mi corazón, aún te llevo dentro mi corazón. Jamás podré olvidar, los momentos felices que vivimos tú y yo, aún siento esos tus labios, esas tus caricias, por más lejos que te encuentres, estás siempre aquí, en mi corazón. Muchos años yo te di, al decirte aquel adiós, nuestras promesas cumpliré, algún día sola volveré, algún día sola volveré. Las cartas tuyas me hablan de amor, al retirar tu falso querer, en respuesta te lo diré, solo recuerdos nos quedarán. Las cartas tuyas me hablan de amor, al retirar tu falso querer, en respuesta te lo diré, solo recuerdos nos quedarán. Para que sigan bailando. Para que sigan bailando. Se lucha, se lucha Darío, Maldión. Pásame el agua. Hay o no hay. O pido yo. Ahora. Marcos Anarcón. En Ayacucho. Se acaba, se acaba, se acaba. Oye. Maldión. 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 CC por Antarctica Films Argentina